Nos encontramos en este momento en una diligencia de restitución de un bien de uso público que desde hace varios años venía siendo ocupado de manera irregular por un ciudadano en el sector del barrio San Javier. Estamos en este momento acompañados de la Policía Nacional, Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, Corpo Caldas para la verificación de toda la parte ambiental, División de Medio Ambiente, la División de Control Urbano y Espacio Público, la División de Bienes a quien se le va a hacer entrega formal de este terreno que se ha recuperado a través de una querella policiva que inició la División de Control Urbano en contra de la persona que venía ocupando de manera irregular el predio. Hemos estado hablando con varios habitantes del sector quienes se encuentran contentos y muy agradecidos por este trámite policivo con el que concluye una problemática que los venía aquejando desde hace bastante tiempo. Se ha venido presentando pues el problema del barrio El Progreso sobre el espacio público que hace más de 10 años se ha venido peleando por los niños, por la comunidad del Progreso y del barrio San Javier por este espacio público que es para la cancha, zonas verdes y una cancha para los niños y un parque algo recreacional para el barrio San Javier y El Progreso que nunca se había tenido y nunca habíamos podido recuperar este espacio público. Gracias al señor alcalde César Alzate nos ha tenido en cuenta y la Policía Nacional siempre con nosotros y ya en estos momentos se está recuperando el espacio público.